Aquí está algo nuevo, traído a ti por DJ Max ¡Claro, claro que se me la marcha! El presión del saludo directo a Pentecostal de Estado de México La Internacional Banda de Rependido, oiga! ¡Y arriba México! Yo mi bien no puedo ser, después de tres Que siempre he sido el rey, el rey de miles coronas Y no acostumbro a tomarle a un trago más la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, han de saber Que siempre he sido el rey, el rey de miles coronas Y aquel galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡Y vamos a dar un saludo para la familia tres compara que se encuentra esta noche! ¡Aquí en Houston, Texas, hombre! ¡Familia Librado! Yo mi bien no puedo ser, después de tres Que siempre he sido el rey, el rey de miles coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que un güey le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu trompita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder, han de saber Que siempre he sido el rey, el rey de miles coronas Y aquel cabrón que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona ¡Y este tema se llama la banda apasionada, oíjoo! ¡Y esta es la mera mera banda desde el día, oiga! ¡Y ahí te va! ¡Saluditos, compa Garibaldi! ¡Aparen y compita! ¡Víctor Mondragón! ¡Y donde anda esta mesa de Guerrero y Michacán, oiga! Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche vengo a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Deja la ventana abierta Con la puerta mal cerrada Ya se va la luz del día Ya llegó el hombre que te ama ¡Y ahí le va un saludo a la raza de Blas de Peh Guerrero, oiga! ¡Y arriba México! ¡México! Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Dale un beso y un abrazo pa' que no estés molestando Esta noche vengo a verte Esta noche vengo a verte Ya me voy morena linda Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día Y ya se va el hombre que te ama ¡Y arriba México ya! ¡Y arriba México ya! ¡Y arriba México ya! Que tiene plata y que te saca pasear Que por lo mismo me buscaste ayudante Es bien sabido que tú no sabes querer Ya todos saben que eres muy interesada Gracias a Dios que te encontraste otro más güey Que sin pensar no me ha librado de tus mañas No me preocupes porque me hiciste a mí Corre yo me pobre porque tengo otras mujeres Soy empobrecido pero sí las sé cumplir Y hay muchas otras que disfrutan mis quereres Y ahí te voy un saludo comita para mancharle las Y arriba buena cuenta y sacatecas ahí va ¡Ah! 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 Yo solo vivo pa' quererte Cuando no te estoy mirando, chaparrita de mi vida Yo sin ti siento la muerte Vamos a casarnos todos y formar un lugar Vamos a encontrar nuestros lucidados frente al altar Unidos como pareja haremos una gran fiesta Por nuestra felicidad Voy por tus besitos mami Es tu cuerpo mi delirio, tus caricias mi martirio Ya no me calienta el sol Solo esperando el momento que alivies mi sufrimiento Chiquitita de mi amor Solo quiero que me quieras como yo te estoy criando Con amor fiel y sincero Pronto se llegará el día de estar juntos Vida mía dueña de mis pensamientos Vamos a casarnos todos y formar un lugar Vamos a buscar los lucidados frente al altar ¿Qué pensaste mujer traicionera? Que yo iba a volver a rogarte Eso nunca lo hice con nadie Antes de eso preferí dejarte Voy en busca de un nuevo cariño Pa' que ocupe el lugar que dejaste El mundo está lleno de mujeres El mundo está lleno de mujeres Que quisieran ser correspondidas Tú te pones tus monos conmigo Por eso ya tomé otras medidas De tu amor yo no quiero limosnas Para que andar sufriendo en la vida Como dicen algunos refranes Nadie vende un caballo por bueno Yo vendí la mula que tenía Porque ya no se aguantaba el tercio Pa' el trabajo ya no me servía Para que andar sufriendo por eso Vale más que no me despicones Y que midas muy bien tu distancia Yo contigo ya no quiero nada Ya no te hagas falsas esperanzas Lo que tú me negaste hace tiempo Hoy lo tengo y hasta en abundancia Tengo fama de ser mujeriego Solo quiero vivir el momento A quien le van a dar cuando llore Al contrario me pongo contento Si un cariño me cierra la puerta Otros brazos me esperan inquietos Como dicen algunos refranes Nadie vende un caballo por bueno Yo vendí la mula que tenía Porque ya no se aguantaba el tercio Porque ya no se aguantaba el tercio Al trabajo ya no me servía Para que andar sufriendo por eso Ya te voy a abandonar Por falsa y mancornadora Nomás te vengo a decir Que ya tengo a quien quieres Asómate a tu ventana Si la quieres conoces Tú pensabas que iba a llorar Eso nunca lo esperas Eso nunca lo esperes de mí Por falsosa te manda a volar Hoy lo quiero, señor Pero no tengo ese orgullo Que yo a nadie les dé rogar Y échale, muñeco, bebé No te engrandezcas, mujer Que al cabo no vales nada Si hoy te sobra aquí el querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Por los suelos andarás Tú pensabas que iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por falsosa te manda a volar Hoy no quiero ni oírte nombrar Tengo ese orgullo Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más saldré de él Lo he de hacerte De quererte, de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Nunca Te lo digo y te lo juro De no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Tengo ese orgullo Te lo cumplo de no abandonarte nunca, te lo digo y te lo juro de no amar a otra ninguna, de de querer, de de adorar, que no se pueda suceder. ¿Qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer? Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des y despedirás. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deseame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos aunque sea cada domingo. Jamás me vayas a olvidar, y así me pardo yo en volver, y el día en que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien que vas a vos. Me marcho muy feliz, llevando tu calor, y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Luchan y luchan por separarnos, por más que intenten les fallarán. Tú y yo sabemos que todo es fácil, la gran confianza nos une más. Feliz me siento siempre a tu lado, y apasionado por tu querer. Con la esperanza de vivir juntos en este mundo, linda mujer. Quiero cantarte con toda mi alma, por ser la dueña de mi querer. A veces creo que eres tú mi suerte, porque al tenerte te quiero más. Y el tiempo pasa rápidamente, y yo esperándote de verdad. Feliz me siento siempre a tu lado, y apasionado por tu querer. Con la esperanza de vivir juntos en este mundo, linda mujer. Quiero cantarte con toda mi alma, por ser la dueña de mi querer. Hasta cuando estarás contenta, según acabaste con mi corazón. Soy feliz aunque no a tu lado, pero enamorado vivo de otro amor. Hasta cuando estarás contenta, según por ahí dices que voy a llorar. Aunque la tierra piso firme, y eso a mí me hace reír y cantar. Y aunque sé que tú, estás preocupada. Si me ves paseando, si me ves tomando, te fijas en mí. Hasta cuando estarás contenta, según por ahí dices que un celoso soy. Te diré que soy como el viento, donde quiera muero y no sé dónde voy. Soy sincero, tú bien lo sabes, eso me da gusto y me siento muy bien. Entre tú y yo nomás está vivo, un amor tan falso según que se ve. Y aunque sé que tú, estás preocupada. Tengo ganas de amar. Acostado en mi cama, te deseo con ganas, ¿a dónde andarás? Que no sabes que te quiero, que me estoy muriendo de tanto esperar. Ya no puedo más. Por favor, ya regresa, quítame esta pena, me va a matar. Ven, a llenar con tus besos, el vaso que tengo, este que no estás. Ven, otra vez a mis brazos, que quiero arrollarte como antes lo hacía. Quiero tenerte cerquita, tu piel pegadita, junto con la mía. Ven, si quiera esta noche, ya no me reproches y venme a buscar. Ven, que te estoy esperando con pasión ardiente para amarte más. Ya no puedo más. Por favor, ya regresa, quítame esta pena, me va a matar. Ven, a llenar con tus besos, el vacío que tengo, este que no estás. Ven, otra vez a mis brazos, que quiero arrollarte como antes lo hacía. Quiero tenerte cerquita, tu piel pegadita, junto con la mía. Vamos a un lado, DJ Max, está a punto de mostrarte como se hace. Vamos a un lado, DJ Max, está a punto de mostrarte como se hace. Vamos a un lado, DJ Max, está a punto de mostrarte como se hace. Vamos a un lado, DJ Max, está a punto de mostrarte como se hace.